La afluencia de niños y niñas de entre 8 y 12 años a las actividades de ocio programadas desde la Concejalía de Cultura y Educación del Ayuntamiento Arandino ha sido mayor de la esperada. Así, durante los cinco primeros sábados de este programa, que lleva a cabo el equipo de profesionales de la empresa Bruma Proyectos e Iniciativas, han pasado una media que supera el centenar de chicos dispuestos a enfocar las tardes de diferente manera por las actividades diseñadas atendiendo a dos grupos de edad, de 8 a 10 y de 11 a 12 años. Mar Alcalde Dil, responsable de esta sección municipal, valora positivamente estos primeros pasos de un programa que continuará durante 17 sábados el próximo 22 de enero hasta el mes de mayo. Es muy positiva porque efectivamente en estos primeros cinco sábados, en esta primera etapa del programa de ocio para menores de 8 a 12 años, pues el patio del Colegio Público Fernanda González ha tenido una asistencia media en torno a 100-115 niños y niñas y bueno, pues creemos que efectivamente aquella petición que se hizo, aquellas encuestas, pues realmente se ha visto ratificado, se ha visto comprobado y creemos que los niños y las niñas están muy contentos con las actividades que desarrollan allí, por lo tanto la valoración es positiva y satisfactoria. La satisfacción en el programa de ocio dedicado a los preadolescentes ha quedado patente también en los padres que han podido ver cómo sus hijos disfrutaban de actividades lúdicas y formativas como deportes, plástica, música, expresión, bailes o talleres como los de cocina o esmalte de uñas en el patio del Colegio Fernanda González. Con un carácter gratuito, estos actos iniciados a raíz de las peticiones de las asociaciones de padres y madres de los centros escolares arandinos han pasado la fase experimental de este proyecto piloto que sigue los pasos de su predecesor, el punto de encuentro organizado desde la Concejalía de Juventud. En principio sí, porque nuestras expectativas, tenemos que decir que íbamos con bastante cautela y con bastante, bueno, pues de alguna forma íbamos a ver qué es lo que pasaba. Era un programa piloto algo experimental, puesto que todo lo que comienza al principio, todos los programas o todos los talleres, todas las cuestiones, pues al principio no sabes cómo van a resultar, si la gente va a responder, no va a responder y bueno, pues yo creo que se han cumplido sobradamente nuestras expectativas, yo creo que las han superado. Ha sido una aceptación en general muy buena. Las actividades con el paso del invierno irán tornándose más estáticas, puesto que ahora con la estación invernal son más dinámicas, apuntan desde Bruma. Además, en mayo se va a realizar un análisis diagnóstico de cómo ha transcurrido el curso de cara a cambiar y mejorar las actividades el próximo año, como notaba Mar Alcalde, que plantea continuidad a este programa de ocio precursor en Alarca.